Las elecciones de noviembre próximo serán clave para determinar no solo el futuro del país, sino la estabilización económica de la nación, expone el presidente de APEM, Mario Arana. Claramente la situación política debe resolverse. Si la situación política no se resuelve, las esperanzas del país son muy pocas. Pero lo peor que nos puede ocurrir son elecciones ilegítimas, ¿verdad? Elecciones legítimas, independientemente de quién gane, pues la economía tendría a recuperarse más, a más velocidad o a menor velocidad, francamente dependiendo de quién quede gobernando. En todo caso, las tasas que veíamos, y aquí está proyectada desde como el 2010, digamos, las tasas que veíamos desde el 2010, arriba del 5% promedio, quedaron atrás. Y aquí realmente nadie creo que ve esto subiendo a más de 2,5% promedio en los próximos años, ¿no? Entonces, eso hay que ver cómo se cambia. Estos son los motores del desarrollo de Nicaragua. O sea, si estas cosas crecen, realmente nuestra economía responde. La inversión extranjera directa ha sido vital. Llegó a alcanzar más de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? De manera sostenida por varios años. El turismo estaba por llegar a 800 millones de dólares en el 2018, es lo que se esperaba. Las remesas ahorita están en 1.800 millones de dólares en el año 2020. La cooperación internacional se andaba acercando a 800, 900 millones. Y las exportaciones, bueno, ya sabemos, si sumamos exportaciones tradicionales, no tradicionales, con zonas flancas y textiles, pues ya casi estábamos llegando a los 6.000 millones de dólares. Propone además la diversificación y transformación productiva que permita afianzar las cadenas de valor y de suministros. Lo que necesitamos es pensar cómo diversificamos y cómo añadimos más valor a lo que producimos, ¿no? ¿Verdad? Y tratar de ubicarse en sectores ganadores. Es decir, que tienen potencial de crecimiento en el mercado internacional, por un lado, que tiendan a crecer las exportaciones o el comercio mundial en los próximos años. Y entonces, bueno, ¿qué de eso pudiésemos nosotros aprovechar? Hay una tendencia ahorita de muchos países, de muchas industrias de Asia, moviéndose hacia México, hacia Honduras, Nicaragua, pudiese aprovecharlo si se propone una estrategia inteligente. Pero bueno, tiene que resolver sus crisis políticos. Pero ahorita hay una gran oportunidad de que parte de esa inversión se pudiese venir hacia acá y tratar de entonces, pues, verdad, complementar o desarrollar nuevas cadenas de valor articuladas a los mercados internacionales, ¿no? Marcos Medina, Noticias 12.